Gracias por ver el video 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 And. Inrun Muhammad. Put the ball out. El equipo ha sido submetido. 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 Looks like Bilal Aresu being treated down by the touchline. Shafu. Sifan to Mohamed Omae. Yet another attack fizzling out as Mansour finds a Mujtap. Akram Kani kicking the ball there against his teammates Ahmad Abdullah intervened by Imran. Marouf. And Craig raised almost immediately. Offside call there, Al Asadullah. Ahmad Arim. Three offsides now. For Afghanistan, just one for the Maldives. Ahmad Abdullah. Kepelal rejoins the action. Kepelal rejoins the action. Kepelal rejoins the action. Never going to get there, Ahmad Abdullah. A 25 euro substitute. Yet another player. Flying his train for new Raiden SE. Kepelal rejoins the action. Kepelal rejoins the action. Kepelal rejoins the action. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! la primera vez, el primer de este torneo, Afganistán se vuelve a ganar con un gol. El primer de la primera vez, el primer de la primera vez, se vuelve a ganar seis gols y concediendo una. El primer de la primera vez, se van a ganar de un momento de ganar, a intentar ganar este ganar de ganar de la Maldives. ¡Suscríbete al top spot aquí en Group B! ¡Grope B! ¡Suscríbete al final de la segunda semifinal! ¡Suscríbete al final de la semana 9 de septiembre! ¡Suscríbete al final de la semana 9 de septiembre! ¡Suscríbete al final de la semana 9 de septiembre! ¡Suscríbete al final de la semana 9 de septiembre! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ...score for the third time. Aspatula scored with two minutes to go in the match against Bhutan, which Afghanistan won handsomely, 3-0. Then he scored in the 87th minute to seal the game and a 3-1 win over Sri Lanka on Wednesday. ... 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